Muy buenos días mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 27 de octubre la iglesia celebra el día de Santo Dominguito de Val. Escuchemos que podemos aprender de su vida. Santo Dominguito del Val. Por el año 1250 el rey Alfonso el Sabio escribió, Hemos oído decir que algunos judíos muy crueles el Viernes Santo en recuerdo de la pasión de nuestro Señor roban un niño cristiano y lo crucifican. Esto fue lo que le hicieron con este Santo Dominguito del Val. Nació este niño en Zaragoza, España y por sus especiales cualidades de gran piedad y pureza por su hermosa voz fue admitido como acólito y cantor de la catedral. Cada día iba de su casa al templo a ayudar en la misa, a aprender cantos y a estudiar en la escuela parroquial. En su viaje de ida y vuelta tenía que pasar por entre un barrio judío de estrechas callejuelas y algunos de ellos se disgustaban muchísimo cuando Dominguito y sus compañeros cantaban canciones a Cristo por las calles. Al pasar por allí ya lo tenían fichado para tratar de hacerlo desaparecer. Y dice las antiguas tradiciones que un adivino judío anunció que si echaban a las aguas del río el corazón de un cristiano y una hostia consagrada, todos los seguidores de Cristo que bebieran de esas aguas morirían. Entonces, algunos de aquellos fanáticos pagaron a una vieja malvada para que fuera a comulgar y rápidamente le echara a la santa hostia en un pañuelo y se la trajera. Luego, fueron donde un hombre muy pobre que estaba pasando mucha hambre y le ofrecieron una bolsa de oro si le regalaba el corazón de uno de sus hijos. Aquel hombre fingió que aceptaba el negocio y mientras hacía que uno de sus niños gritara desesperadamente como si le tuvieran sacando el corazón, mató a un cerdo y le sacó el corazón, el cual es muy parecido al del ser humano, y sangrando aún lo entregó a los judíos a cambio de la bolsa de oro. Y sigue diciendo a la crónica que los judíos echaron el corazón del cerdo y la santa hostia consagrada al río que pasaba por la ciudad y que a pocos días se produjo una terrible epidemia entre los cerdos de los alrededores y murieron muchísimos. Con esto, se dieron cuenta de que el criminal hombre lo había engañado. Entonces, ellos se propusieron conseguir ellos mismos personalmente el corazón de un niño cristiano para no equivocarse. Ya habían obtenido de manos de un sacristán una hostia consagrada y entonces el Viernes Santo se propusieron sacrificar a un niño repitiendo los mismos tormentos con los cuales en otro tiempo los judíos antiguos mataron a Jesucristo. Y pasaba Dominguito del Val con una sotana de acólito de pequeño cantor por enfrente de una de aquellas casas de judíos, cuando de pronto, sin tener tiempo ni siquiera de lanzar un grito, unas manotas grandes lo tomaron por el cuello, le cubrieron el rostro con un manto, tapándole la boca con una tela para que no pudiera pronunciar siquiera una palabra, temblando de pavor por lo que le pueda suceder, siente que lo llevan ante un corrillo de judíos que simulaban repetir el tribunal que condenó a Jesús, uno hace de Pilatos, otro de Caifás y otro de Anás. Le preguntan, ¿persistes en querer siendo seguidor de Cristo? Y él exclama, sí, prefiero la muerte antes que ser traidor de la religión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, le declararon sentencia de muerte y así con sus vestidos de acólito y cantor lo crucificaron. Le sacaron el corazón y enviaron a uno del grupo para que fuera con la hostia consagrada y el corazón del niño y le arrojara al río para que todos los cristianos que de allí vivieran se murieran, pero no imaginaban lo que ahora iba a suceder. El que llevaba los dos tesoros para echarlos al río, para que nadie sospechara de él, dispuso a entrar a un templo y simular que él estaba rezando. Y he aquí que de rodillas, allí en una banca, abrió el libro donde llevaba la santa hostia, pero unas señoras que estaban allí cerca vieron con admiración que de aquel libro santo salían resplandores. Se imaginaron entonces que este era un hombre santo. Fueron corriendo donde el sacerdote, le comunicaron el prodigio y ellos llegaron rápidamente. Les pidieron a este hombre que les enseñara el libro y entonces cuando él lo abrió, miraron la hostia consagrada. Luego llamaron a las autoridades y éstas, revisándolo, encontraron el corazón del niño. Aquel bandido, al verse descubierto lleno de pavor, se propuso que si no lo mataban, denunciaría todo lo que había cometido de crimen y así lo hizo. Las autoridades fueron a la casa de los judíos, apresaron a todos, murieron a la horca, semejantes criminales, menos el que denunció el crimen, porque éste pagó con cadena perpetua. Y es desde entonces que Dominguito del Val ha sido invocado como patrono de los acólitos o monaguillos y de los pequeños cantores. Es por eso que hoy es el día de Santo Dominguito del Val. Mis queridos hermanos y hermanas, Santo Dominguito del Val, este pobre joven que entregó su vida por amor a Jesucristo, quien fue crucificado también, a quien le sacaron el corazón por amor a Jesús, a este joven que no dejaron crecer, pero sobre todo tuvo el don, la gracia, la misericordia de Dios de poder entregar su vida por amor. ¡Qué valiente este niño que incluso cuando tuvo la oportunidad de decir, no, 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 ya no creo en Jesús y seguir viviendo, prefirió entregar su vida por amor a Jesucristo! Y vuelvo y te pregunto, ¿qué estás tú entregando por Jesús? ¿Cómo estás amando a Jesús? ¿Cómo le estás demostrando al Señor que lo amas? ¿Qué le estás entregando a Jesús por amor? Hoy es un día para que tú y yo valoremos a ese predicador, valoremos a esa persona que nos anuncia la palabra, valoremos a ese niño que va a leer. Hermanos, es impresionante mirar como en la iglesia los monaguillos, ya prácticamente no hay monaguillos, porque nosotros a nuestros niños no les enseñamos que deben colaborar con el altar. Es maravilloso para la familia cuando un niño puede ser monaguillo. Por eso te invito a que en este día oremos por los monaguillos, pidamos la intercesión de Santo Dominguito para que los cantantes de nuestra iglesia, sobre todo los que cantan en el coro a los monaguillos, no se extingan, que nosotros podamos apoyarlos, ayudarlos, porque no sabemos cuál de ellos va a ser el siguiente párroco de nuestras parroquias. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Muchas gracias por compartir, pero sobre todo por suscribirte a este canal. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.